bienvenidas a nuestra quinta parte del curso de fresas bonitas miren chicas como ustedes pueden ver en pantalla yo utilizo una manga chocolatera esto es importante y recuerden cuando ustedes utilizan la tijera hacer un hueco pequeñito porque tenemos que hacer ese hueco pequeñito porque las letras de silicona también son pequeñitas entonces como ustedes hacen el hueco pequeñito todo lo que sería el chocolate se va a ir hasta el fondo de las letras y después que yo relleno ustedes están viendo en pantalla yo les doy golpecitos porque les doy los golpecitos porque necesito que el chocolate se vaya hasta el fondo del molde si ustedes solo lo ponen por encima después que esperen unos 10 o 15 minutos ustedes se van a dar cuenta que el molde no les va a quedar bonitos que no les queda bien porque el chocolate no ha llegado hasta el fondo por eso es indispensable que la puntita de su manga chocolatera sea finita para que le permita llegar hasta el fondo y sobre todo si los moldes tienen estos pequeños diseños también después que pongan el chocolate miren yo golpeo 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 hasta que ustedes puedan ver que el chocolate se asienta terminado esto llevamos nuestros moldes por 10 o 15 minutos a la nevera y está listo si ustedes ven que tienen exceso de chocolate se lo pueden retirar y chicas si ustedes quieren aprender a pintar el chocolate blanco yo las invito a que vean el siguiente vídeo donde yo les explico cómo pintar un chocolate de color blanco y también les voy a decir cuáles son los colorantes que yo utilizo nos vemos dentro bye